Omar Montalvo Fabelo, natural de la provincia de Villaclara. Estamos en la calle Amargura, esquina Havana, en la Havana Vieja. Este es mi coche y, a ver, yo hago trabajos de mecánica con cuenta propia. Hago función de taxi también. Y entonces, bueno, ese es mi modo de vida. Como Omar, cada cubano caminando estas calles es una historia única, por lo que tuviera que hacer para los últimos 50 años. Reparo los carros cuando tienen alguna rotura. Busco piezas de segunda mano de uso. De forma tal que todo el mundo entre sí ayuda. ¿Entiendes? Y también hay personas que venden piezas de repuesto en casas particulares, de autos que también se desarman porque están dados de baja. Entonces esas piezas, de cierta forma, se venden y uno las adquiere. Y entonces ahí es que uno va resolviendo lo que es la falta de piezas a veces. Omar nos llevó a uno de los muchos trabajos de mecánica que trabaja. De fuera, estos edificios son abandonados, pero en el interior, están teemiendo con la vida. Y todos están trabajando para lograr lo imposible. Para ser mecánico en Cuba, tienes que ser libre. Porque cuando la U.S. impuso un embargo en Cuba en 1962, básicamente, todos los importes stopped y Cuba se quedó en tiempo. Así que todo tiene que ser usado, re-usado y luego usado de nuevo. Nada es malo. Y te hace cuenta que no puedes tomar todo por cuenta. La única cosa que está limitada es cuánto puedes pensar fuera de la caja. Aquí el señor está haciendo un mango para el martillo de un soporte, de un televisor ruso de los años 70. Acá en nuestro país, en nuestra ciudad, todas las piezas, aunque sean de uso o estén defectuosas, siempre las reciclamos, nada se bota. Todo se aprovecha, ya sea un pequeño trozo de cabilla, un trozo de angular, una planchuela, todo se utiliza. El motor de una lavadora rusa, de una secadora, washing machine rusa y de la centrífuga, que seca la ropa. Es un enrollado muy fuerte, porque los rusos fabrican feo, pero muy fuerte. Muy fuerte y muy bueno, de muy buena calidad. El motor tiene 20 años, no tiene 20 años, puede ser un poco de la cañona. Creo que son los recicladores principales del mundo. Básicamente reciclan todo. Todo tiene un propósito y eso es la forma de Cuba. Recyclan todo y es fantástico ver eso. ¡Suscríbete al canal!